El Loco Barrera A todas las noticias Y aquí viene la revelación Espérate, tú sabías que las oraciones Eran de teléfono público Oraciones al San Cristóbal Para que lo dejaran en libertad Pues no le valieron No le valieron porque este señor Su nombre era Daniel Barrera Barrera Este señor había estado en Venezuela En las últimas semanas Pero no solo Este señor estuvo acompañado De algunas modelos colombianas Y este programa Tiene las pruebas Pero amigos, pero yo creo que ustedes Y ustedes televidentes En exclusiva de la red Quiero que disfruten de este audio De tres personas, dos mujeres Y obviamente Loco Barrera Hablando de... Pero si bien, más bien, ustedes busquen Ajá Durante más de dos años La policía siguió de cerca Los pasos de alias El Loco Barrera Un hombre meticuloso Que no dejaba cabos sueltos Tanto que se quemó sus huellas Para no dejar rastro Pero finalmente fue una obsesión La que lo envió tras las rejas Su debilidad por las mujeres bonitas Modelos E incipientes famosas La red Les contará en exclusiva Detalles inéditos De la captura Y cómo llegó la policía Hasta Daniel El Loco Barrera Esta fotografía Lograda por un agente Encubierto Muestra a una modelo Del interior del país Justo cuando se disponía A salir por el aeropuerto Internacional El Dorado Con rumbo a Venezuela Se trata de una de las mujeres Que eran enviadas Desde Colombia Para cumplir con los deseos Del capo Pero no fue la única La red conoció Que fueron más de cuatro Las modelos Que viajaron En los últimos meses Ellas sabían Muy bien a qué iban Las contactaban Y las enviaban Con celulares nuevos Escuche bien Esta grabación En ella Esta mujer Alias Rocío Señalada por las autoridades De ser la coordinadora Logística Del Loco Barrera Habla con una de las modelos Así que compré un numerito Para que se lo dé Y cambiamos ese numerito ¿Vale? Sí Sí Ah, bueno Chichi Como quieras Como tú quieras Lo que tú mandes Lo que tú quieras Lo que tú prefieras Como lo decidas Y así les cambiaba Permanentemente Los celulares Que una vez en Venezuela Eran usados Para comunicarse También con el capo De hecho En la siguiente conversación Interceptada también Por la policía Se escucha A alias Rocío Preocupada Por no poder comunicarse Y usa el celular De la modelo Escuchen muy bien El hombre que habla Al fondo Es alias Loco Barrera ¿Aló? ¿Aló? Hola, chichi Ay, mi hijita Esta conversación Fue grabada 24 horas Antes de la captura La red conoció Que los seguimientos A estas modelos Fueron vitales Para dar con el paradero De Daniel El Loco Barrera Pues solo ellas Se encontraban Permanentemente Con el señalado Narcotraficante Contacto Que no tenían Ni siquiera Sus socios Hasta este momento Las modelos No han sido imputadas De delitos Por las autoridades Por eso La red No revelará Ni sus nombres Ni sus rostros Según los investigadores Ellas No solo Podrían ser Sus amantes Sino también Sus cestaferros Y por eso Iniciarán Investigaciones No, 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 no ¿Qué es esto, niñas? Usted quedó, mi amor En boca A todos los colombianos Se la va por brincona No, por brincona No, por prepago Exacto No, decíles la verdad Esta es una historia De traquetos y prepago Pero un segundo El narcotraficante Más buscado Después de Pablo Escobar Lo tenía en la red En todo En todo Suramérica Bueno, y Norteamérica También Aunque las generalizaciones No son buenas Y esto también Hay que decirlo Algunas No estoy diciendo Que ellas en específico Pero algunas De estas niñas Finalmente terminan Siendo engañadas Por este tipo De organizaciones Entonces también Hay que salir de fe Por una sola cosa Por la ambición De la plata Claro que sí Tú tienes toda la relación Claro, habrá Unas que sí Pero otras seguramente Hay ganadas y enredadas Lo único que falta Es que ahora que digas Que eso es por amor Y son relaciones No, no, no De ninguna manera Eso es lo único Amor al billete Hermano Sí señor Eso tiene una sola palabra Y Carlos Vargas lo dijo Eso es ambición Esas niñas Por tener una cartera Carolina Herrera Una gafa Fafrada La bota de moda Porque ni siquiera Les interesa ser famosa Lo que les interesa Es tener el billete Por favor El llamado señoritas Modelos Jovencitas El llamado es para que tengan Dignidad Por amor al cielo Y ayuden a las autoridades Que cojan ejemplos De estas niñas Que no estaban dando cuenta Como Pero que fueron finalmente Quienes guiaron A las autoridades Hasta el loco Barrera Porque parece que Las siliconas Transmiten la energía Pero si es cierto Hay que decir Parezco aquí Más allá digamos De la noticia De la primicia De la red Una El tema del modelaje Finalmente En el modelaje También trabaja gente De Cente Señores por supuesto La gran moraleja En ese asunto Es que las niñas No tienen por qué vender Su cuerpo por dinero Y también los hombres Que no tienen por qué pagar Para que los quieran Simplemente Es eso A mí la culpa es de ellas Por bobas Por ambiciosas A mí también Lo que me parece Es que estos hombres Siempre como dice Franz Solano Han caído precisamente Por la DEA Por la DEA